¡Bienvenido a los actuales campeones de los Juegos Intergalácticos, la Academia de Corugard! Y en el otro campo, los nuevos aspirantes, el Instituto de Superhéroes. ¡Bienvenido a los Juegos Intergalácticos, la Academia de Corugard! ¡Y ahora que comience el partido! Vaya, parece que hay algún problemilla técnico. Me temo... ¡Bienvenido a los Juegos Intergalácticos, la Academia de Corugard! ¡Eh, hola! ¿Qué tal? ¡Pero qué narices! Sí, Naturo. Lleva el traje de los superpoderes. Ese traje es como el del ex Lúthor. Lúthor, Zúral, Pío, son las mismas letras, pero cambiadas de orden. ¿Necesitáis que la chica del servicio técnico os ayude? Puedo arreglártelo de tu partidillo, pero antes preferiría arreglar esta ciudad. ¿Pero qué tuercas, Platinum? Ponte la capa y volarás, solo has de soñar con tu capa. A volar y al mundo soñar, ponte la capa. Las veces supergirroquias. Las superheroínas.